¡Ay! ¡De regreso! Oye, sigue aquí con nosotros mi querida Alba, psicóloga. Oye, ¿qué dices? ¿Te enfocas a la terapia familiar sistemática? A la terapia familiar sistémica, es decir, cómo funciona la familia, que en este caso justo con este tema es bien importante. No, pues eso es lo que desarrolla la sociedad, cualquier sociedad, o sea, pues semana de una familia, ¿no? Así es, es la base de muchas cosas. ¿Qué les parece si nos dices algunas soluciones? Ya cuando se vio el problema, ¿qué solución? La primera, si como papá lo detectas, inclusive como amigo, ¿cómo puedes ayudar a la persona que tiene el problema? Pues justamente una de las primeras recomendaciones es ser empático con la otra persona, es decir, no alarmarnos tanto y decir y cuestionar, oye, ¿por qué lo haces? ¿para qué? ¿cómo? ¿dónde, no? Entonces, sino más bien ser empáticos con la persona, no etiquetarlo como justamente, ¡ay! se está cortando y hablar de él, sino ser empático con ellos, ¿no? Con los padres definitivamente observar a nuestros hijos, estar al pendiente de ellos, no porque sean adolescentes, no porque ya sepan caminar solos y muchas cosas, eso significa que no estamos al pendiente de ellos, eso es bien importante. Fíjate que sí, Pera, precisamente en ese momento estamos viendo unas imágenes donde se puede ver el apoyo familiar, la unión, inclusive... Es que la convivencia de familiares es muy importante, ¿no? Yo creo que es más que nada, ¿no? Claro, claro que sí. No, y mira, todo este tipo de actividades, quizás salir, ahorita pasó, mira, esta se ve que es con los cuates también, ¿no? No, todo esto ayuda a una persona a minimizar el problema, y ¿sabes qué? A veces el problema ni es tan grande, ¿no? No, no, no. A veces nada más uno nos afecta porque no tenemos ese apoyo familiar, entonces viendo este tipo de actividades de recreatriz... ¿Requeada? ¡Requeada! ¡Ay, otra vez, lo siento! ¡Nos vemos la traba! Bueno, eso. Bueno, con este tipo de actividades, pues ya como que la llevamos un poco más relax y toda la onda, ¿no? Como que está más chido. Sí, así que acérquense a sus familiares, a sus amigos, y no se sientan mal porque hay gente que también lo hace, ¿no? Pero lo importante es sobresalir y dejar esos problemas atrás. Trabajar en ellos, ¿no? Sí, el chiste es, como dice Walter, tristemente ya hay personas que lo hacen, que ven esto, una forma de saciar su dolor y todo. Pero no, mira, hay diversas actividades recreativas como las artes también. Mira, ahorita estábamos viendo esta chica que, o sea, a veces ni sabes que tienes un gran artista adentro. Un gran talento, ¿no? Y qué mejor, tienes un problema, vete a pintar. Inclusive, ese problema que te está acosando, yo he visto muchos que hacen unos murales padrísimos con algún problema, alguna etapa de la vida que estén pasando, ¿no? Y fíjate que incluso a nivel de enfermedades mentales, hay internos que hacen pinturas maravillosas y son muy bonitas, hacen exposiciones, o sea, realmente pueden ser funcionales. A mí, ¿sabes qué? En la secu, y ahí les voy a decir, porque ya he visto que las venden y está muy padre. Yo que soy fan de las pulseras, como pueden ver, venden unas tiritas y que tienen como cuatro hilos. ¿Ya se cuenta que yo me compraba un montón? Esa era de la primaria. Aburrido. No, pero todavía, no, yo estaba hasta la secu, ¿eh? De hecho, ya puse mi negocio. No, 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 aburrido, tristón. Quizás en algún momento que no tenía que hacer. Mira, me ponía a hacer una, un día las voy a traer aquí para que las hagamos. Pero fíjate, aunque yo no tuviera que hacer, nunca aprendí a hacerlas, ¿eh? O sea, yo decía, eso sí no es mi talento. Yo lo intenté muchísimas veces y, ¡bum! Se me deshacía y se me decía, ya la voy a hacer. ¿Sabes qué? Era difícil empezarlas, ¿no? Así como que para empezarlas. Sí, la base era lo difícil, pero ya de ahí te vas con todo. Y fíjate que, Alba, sí o no, te motiva, ¿no? Te empieza a salir algo bien. Yo digo, en caso de Dairi, pues no pudo, pero estoy seguro que te pusiste a hacer otra cosa. Encontraste algún otro hobby que te gustó, como la bicicleta. Sí, bueno, sí, en la bicicleta, sí. Y te puedes liberar, ¿no? Digo, este tipo de actividades, pues también dentro del cuerpo generan una tranquilidad, pueden algún tipo igual de sustancia que el cuerpo puede emanar. Con esta satisfacción, al hacer un tipo de actividad, pues también te ayuda. Sí, totalmente. Es como encauzar justamente esta emoción hacia un lugar diferente, ¿no? Y definitivamente hay que trabajar en ella y desde el arte es una muy buena. Oye, pero también nos comentabas en el corte que pues cuesta mucho trabajo que superen esta situación porque con lo que encuentran los chicos cuando están en terapia, se empiezan a cortar, ¿no? ¿Cómo es esta onda? Bueno, les compartí hace un momento que tuve la oportunidad de trabajar en una clínica psiquiátrica, ¿no? En particular donde había chicos, de verdad, adolescentes que realizaban este tipo de actividades. Entonces cuando trabajábamos un poco de arte, pintura, con colores y así, teníamos que cuidar muchísimo pues los elementos que había ahí para evitar que ellos se lesionaran, ¿no? Entonces, pero era una terapia grupal. Entonces también eso hacía la actividad padre. Fíjate que estuve leyendo un poco y algunos signos estos para los papás o amigos me levanté. Estuve leyendo, ¿le? Ajá, cuéntame. Es que muchos empiezan a usar ropa larga, manga larga, ya sea en calor, empiezan a usar ropa manga larga o les gusta estar mucho tiempo solos. Oye, ¿cuenten? ¿Por qué traes cuentos? Ah, yo sí, yo sí. A ver, a lo menos ya descubrió ahí. Oye, pero si hola, ¿eh? No, hace rato, hace rato les comentaba a nuestro productor, precisamente estaba platicando un poquito con él del tema y fíjate que una amiga que es maestra me dijo así, ella quedó así súper paniqueada porque no tiene mucho que está pues elaborando como docente y dice que se percató, como tú dices, las niñas de repente, digo, calorcísimo que hacía y de repente empezaban a llevar el uniforme de manga larga únicamente y pues, ¿qué pasó? Que cuando dijo, no, pues, ¿por qué investigó? Y era por esto. Pero ¿sabes qué hizo ella? Ella es muy joven, entonces las empezó a hacer más que su maestra, Alba, fíjate. Ser sus amigas. Se empezó a hacer su amiga. Dice que era un grupo de como cinco chicas que se andaban cortando. Se empezaron a hacer, se empezó a hacer sus amigas. Las logró persuadir y fíjate que ya ahorita como, eso que me contó fue hace como cinco meses, ahorita que la volví a ver me dijo que estas chicas ya están fuera de ese rollo. ¿Cómo ven? No, padrísimo. Igual, le mando un abrazote. Ella sabe quién es y estoy seguro que me está viendo, no la voy a decir para no quemarla porque este tipo de cuestiones también son muy de uno, ¿no? Muy personales. Me contó esta temática. Igual, acérquense. Si eres quizás niña que ya estamos diciendo, hay que romper todos esos tabús, pero si te sientes más en confianza con alguna maestra, pues acércate, ¿no? Oye, sí, pero también fíjate que en la serie esta de 13 razones por qué, yo estaba viendo de que así como comentas que hay maestros buena onda, esta chica se acercó a un maestro, bueno, al psicólogo de la escuela para que la apoyara. Y se quiso pasar. Y no, y él de plano así como que la mandó por un tubo, le dijo, ¿sabes qué? Súpera, lo vaya. Bye. Ay, no, no, no. Oigan, psicólogas, así como los doctores que tienen un juramento que ahí tienen que estar, pues igual, aunque estén con lo que... Sí, no necesariamente que sea un psicólogo, o a veces también entre amigos tenemos de apoyarnos. Sí, por supuesto, porque por algo tienes... Sí, estoy de acuerdo, yo creo que dentro de una sociedad tenemos como diferentes líneas de apoyo, como los amigos, maestros, o nos encontramos diferentes tipos de personas, como el ejemplo que nos dio, que nos pueden ayudar a resolver el contratiempo. Siempre va a haber a alguien, y sinceramente, los problemas, como les digo, a veces entre más chicos estamos más grandes vemos los problemas, ¿no? Y la solución está súper, súper mega básica. Y hago hincapié ahí, fíjate que el bullying siempre ha existido, ¿eh? Nada más que antes era fregar, ahorita ya que le pusieron bullying, pero no, tú no te dejes, ¿en serio? Sí, antes era fregar, no, no te dejes, siempre únete, busca un grupo de amigos, busca ayuda, mira, por ejemplo aquí, qué padre. Estas imágenes también padres, ¿eh? En Chiapas y en, en Chiapas y en Guerreros, si no estoy mal, el gobierno ya está implementando eso que estamos viendo en las, en las imágenes, ver actividades, pero para unir a los grupos en las escuelas. Ahora, qué padre, ¿no? Porque es donde estamos, bueno, de, de, hasta la universidad, más o menos, es donde estamos casi ocho horas, ¿no? Sí, casi en nuestra segunda familia, ¿no? Sí, entonces sí debemos de tener una buena relación y una buena comunicación, tanto en la escuela, tanto con las cosas que pasan en la escuela, con la familia, ¿no? Fíjate que incluso, eh, una de las cosas que también se desea como implementar en las escuelas, pero es, eh, influye mucho el maestro, son los círculos de paz, es decir, los círculos junto con todos los niños, desde algo muy pequeño como el saludo, como el cómo estás, incluso solo con gestos, esto, eh, esto sirve para generar una red de apoyo entre ellos y escucharlos y prevenir justamente el bullying, ¿no? No, y darles más, eh, afección entre ellos, ¿no? Más unión, más así, de unos círculos de paz. Sí, como que se sientan más en confianza, incluso a veces los chicos que no se llevan uno que es muy tranquilo y uno que es un poco más rebelde, a veces resulta que tienen muchísimo en común, ¿eh? Más en común de lo que se imagina. Mis mejores amigos, se los juro, era como que con los que no me llevaba así también y ya que los empecé a buscar, ¿no? Amiguicisísimos, ¿o no? Sí, a los que vas a sonsacar. ¿No? Los que me sonsacaran para mí. No, pero es muy divertido. Miren, ya aquí, por ejemplo, nos pusimos, estábamos un poquito tristes, Wally y yo, porque ya se terminaron las vacaciones, pero ya nos vamos a ir a la bicicleta con Dairis, ¿sí o no? Ay, sí, claro. Ya les dije que a las seis de la mañana, ¿eh? Sí. Múlte el que no llegue. No, 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 nos vamos a dormir súper temprano para levantarnos también. ¿También te quedamos? Oye, sí, nada. Perfecto. Nos juntábamos, fíjate que el otro día. Todo una calavana ahí de bicicleta. Ah, estaría bien, ¿no? El otro día hicimos una actividad bicicletera. Padre, te desestresas. Eso sí, quedé medio tieso. Como un día. Pero pues si lo haces, ahora sí consecuencia. Lo que pasa es que como cualquier deporte, el primer día pues te van a doler las piernas, el cuerpo te va a doler todo, no te vas a poder ni sentar para ir al baño. Pero pues ya el segundo, el tercer día, pues ya, bien relax tú como si nada. Yo ahorita la verdad llevo una semana y media haciéndolo y me siento súper bien. Y fíjate que a veces hasta los, mira, yo digo, ni siempre en todas las cosas, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Digo, no hay que irnos al extremo. Pero también los que son fans de los videojuegos, porque yo sí fui así mega fan, por ejemplo, bueno, es que ni los voy a decir para no decir el comercial, pero de varios, igual, o sea, te quieres desestresar, agarra un play que te guste y dale con todo y te vas a sentir súper, súper padre. Y es más, ¿sabes cuándo es más chido? Cuando no puedes pasar así como que el nivel y estás dándole, dándole, dándole. Y lo pasas con medida, obviamente. A mí, ¿sabes qué me pasó con los videojuegos? Que yo era de las que movía el control, si iba el carrito para allá, no iba yo para allá. Estaba así. O sea, tú ya tenías el 4D, ¿no? Así desde antes. Pero cuando iba en la primaria, sí, imagínate. Tú que activarás. Sí, sí, sí. Haces como para expresar tus sentimientos y no caer en esto. Me encanta la fotografía. ¡Guau! Oye, pues cuando quieras nos dices si aquí nos estamos a una sesión de fotos. Mi querida Alba, ¿qué crees? Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias que nos visitaste el día de hoy. Gracias a ustedes, muchas gracias. Como siempre digo, entregarnos tus conocimientos. Pero no quiero que te vayas sin decirnos alguna red social o algún teléfono donde te podamos encontrar. Ok, bueno, mi número telefónico es el 951-158-1601. Ahí podemos estar en contacto por si alguien necesita algún apoyo, acompañamiento, ¿no? Es importante. Muchas gracias. Ella fue Alba que nos estuvo acompañando, psicóloga. Y pues bueno, vamos a un corte y regresamos a Légalas. Sí, gracias.